Bitcoin está encontrando soporte de forma bastante exitosa en este rango, lo cual para mí es una señal bastante buena. En general, estamos en una posición bastante mala en el mercado, dejémonos de mierdas y digamos la verdad. El mercado no tiene una pinta demasiado saludable en mi opinión. Pero considerando que Bitcoin consiguió tener este rally hasta los 44.000 y ahora encuentra soporte en los 42.000, por lo general estamos manteniendo un patrón de establecer mínimos más altos. Este mínimo de aquí y potencialmente este de aquí, especialmente si Bitcoin empieza a subir, así que quiero enseñaros a dónde podría dirigirse esto. Y por desgracia, este vídeo no va a ser tan altista como lo ha hecho sonar al principio, porque creo que de hecho, Bitcoin potencialmente podría estar formando un patrón muy grande, que podría ser muy bajista y que podría llevarlo incluso hasta los 23.000 dólares. Y voy a explicaroslo en este vídeo, así que quedaos conmigo, y si estáis emocionados por este vídeo, hacedme el favor y dadle a like. Y vamos directo a ello. Este es el tema. Antes de que empiece a hablar de por qué creo que Bitcoin podría apuntar a este rango bajo de los 20.000, y voy a daros un análisis muy muy preciso. No me estoy sacando estos números de la manga para hacer un vídeo clickbait. Hay verdadero análisis detrás de esto, porque por supuesto, eso es de lo que se trata este canal. El tema es que, como ya he dicho, viendo esta gráfica a corto plazo en estos momentos, la verdad es que me gusta lo que estoy viendo. Y una de las cosas que me tiene, no quiero decir optimista, pero sin duda me gusta lo que estoy viendo, y que de hecho es lo mismo que he cubierto en un vídeo muy reciente, así que si estáis suscritos sabréis todo al respecto. Y es que si nos fijamos en este rally de aquí, y de hecho vamos a mirarlo en la gráfica de una hora, y podemos ver unos buenos picos de volumen en el mercado. Y dejad que os lo destaque bien, porque esto me parece muy importante. Fijaos bien, el volumen repunta, y fijaos en esta media móvil del volumen, el volumen repunta directamente después de cada movimiento a la alza en esta gráfica. Si dibujo unas cuantas líneas verticales que nos muestren cuándo Bitcoin empezó a subir en esta gráfica, podéis ver muy claramente que es casi siempre en esta pequeña sección de los rallies de aquí, en estos tres grandes movimientos a la alza que tuvo Bitcoin a principios de enero, pudimos ver un buen pico en el volumen después de cada uno de ellos, pero si nos alejamos un poco más hasta la gráfica de cuatro horas, realmente podemos empezar a hacernos mejor a la idea de que una vez que el mercado empezó a tender a la baja, más o menos hasta aquí, vimos muy claramente como caía el volumen. Y este es el mismo tema que os destacaba en uno de mis vídeos más recientes, así que ya sabríais todo al respecto si estáis suscritos. Pero una cosa clave que quiero mencionaros, dado que hemos visto el volumen con tan buena pinta en estos grandes picos, bueno, que en realidad no fueron tan grandes, pero son picos muy claros en el volumen, y os decía que, con suerte, probablemente veríamos otro pico si empezábamos a encontrar soporte en este nivel. Y fijaos en esta media móvil del volumen, centraos en esta línea naranja que representa la media de estas barras de volumen, y nos muestra que nos vamos inclinando al alza justo al caer en este nivel de soporte. Y esa es una señal realmente buena, porque si desglosamos exactamente lo que está sucediendo aquí, esencialmente lo que el mercado nos está diciendo es que la gente realmente no están vendiendo tanto cuando el mercado cae, es simplemente que nadie compra, aunque, por lo general, la gente está un poco más interesada en tradear, en este caso, en comprar Bitcoin, en este nivel de los 42.000 dólares, porque esperan que sea una buena zona de soporte. Y para mí esto es muy importante. Esto me dice que quizá la gente sea un poco más optimista de lo que eran previamente, cuando el mercado encontraba soporte en niveles más bajos, y para mí, esta es una muy buena señal. El tema es que tendremos que superar mucha resistencia si vamos a continuar subiendo. Y una de las zonas clave de resistencia que estoy viendo ahora mismo, será esta línea de la cuña ascendente, que sirvió como soporte para Bitcoin durante un tiempo. Bitcoin la estaba utilizando muy bien como soporte, pero por desgracia, la hemos convertido en resistencia cuando caímos por debajo. Entonces, inmediatamente volvimos a subir para dar ese beso de la muerte, lo cual os dije que fue una muy mala señal, y hemos vuelto a tener el mismo movimiento con otro rechazo, y de hecho, potencialmente están aumentando en intensidad. Si medimos el primer rechazo, hasta el mínimo, Bitcoin cayó un 2,6%, y desde este rechazo hasta el mínimo, un 3,6%. En esta ocasión, realmente no tocamos la línea, pero llegamos muy cerca, así que voy a contarlo. Pero, de nuevo, este es el tema. Es muy obvio en esta temporalidad de una hora. Estamos viendo un aumento muy muy claro en el volumen. Fijaos en el volumen aquí y aquí. Hay un aumento muy claro. Cuando el mercado caía, nadie estaba realmente interesado, pero ahora que encontramos soporte, la gente parece estar un poco más optimista, y ni siquiera optimista, sino que generalmente, la gente quiere volver a poner su dinero en el mercado. Lo cual, en un nivel de soporte, es la cosa más saludable que podríamos pedir. Y el tema, es que, de nuevo, si nos fijamos en las temporalidades un poco más grandes, por ejemplo, en la de 4 horas, cuando sacamos uno de mis indicadores favoritos, como ya sabéis, la nube de Ichimoku, es fácil ver que hay muchísima resistencia en esta gráfica. Y, de nuevo, una de las claves de las que os advertía en el canal, es que estas nubes de resistencia continuarán bajando más y más, siempre que Bitcoin se quede por debajo de ellas. Así que, mientras previamente, el punto más bajo de esta resistencia estaba en los 43.200, en este momento, se encuentra más o menos en los 43.100, y literalmente en dos días se encontrarán los 42.500, así que estamos viendo una gran caída en estas zonas de resistencia, lo cual nos muestra que el mercado podría encontrarse con bastantes desafíos mientras subimos. Aún así, una cosa que me vuelve un poco más optimista sobre esta nube, es que Bitcoin ya ha encontrado resistencia aquí en dos ocasiones, y la nube de Ichimoku, como otros indicadores y herramientas, en mi opinión, dejará de funcionar tan bien según más la testeemos. Es uno de esos indicadores que, por ejemplo, como ya he dicho, cuanto más testeemos esta línea roja, más probable es que la rompamos. Simplemente es teoría clásica del análisis técnico. Y, en mi opinión, lo mismo se aplica a las nubes de Ichimoku, y ahora quiero que nos centremos en lo que sucedió aquí, donde Bitcoin interactuaba con esta misma nube de resistencia de 4 horas, y encontramos un par de rechazos en esta nube, pero, obviamente, cuanto más tradeemos cerca de esta nube, más probable es que la rompamos. Y entonces tenemos esta ruptura al alza. Y esto ya os deja ver lo que voy a decir ahora, que es que romper esta nube de resistencia no es suficiente. Y este es un problema que se encontrará Bitcoin, y que ya he destacado bastante en el canal. De nuevo, aseguraos de suscribiros para no perderos este contenido, porque si fuerais un espectador regular, ya sabríais sobre esto. Y el tema es que si Bitcoin consigue romper este nivel de resistencia, que en estos momentos abarca hasta los 46.000 dólares aquí arriba, entonces tendremos que empezar a mirar algunas de estas temporalidades más grandes. Y el problema que veo en estas temporalidades más grandes, es que, por ejemplo, tenemos resistencia de este IMI Ribbon de la diaria, y está mucho más abajo ahora mismo, pero abarca hasta los 47.000. Lo que quiere decir que, tan pronto como salgamos de una zona de resistencia, ya estamos en otra zona de resistencia. Hay mucha confluencia aquí, y esto es lo que los verdaderos analistas buscamos en el mercado. Queremos ver si hay diferentes herramientas totalmente no relacionadas entre ellas, que nos lleven a la misma conclusión. En este caso, si hay resistencia por delante donde estamos ahora mismo. ¿Y si la tenemos? Ese es el tema. Múltiples indicadores diferentes, en múltiples temporalidades distintas, nos muestran las mismas señales bajistas. Pero esto tampoco significa que el mercado tenga que desplomarse. Esta es la pinta que tiene siempre en los grandes suelos del mercado. Si nos fijamos en el fondo que formamos aquí, Bitcoin estaba afrontando muchísima resistencia. Y obviamente, funcionó como resistencia muchas veces. Quiero dejar esto muy claro, porque mucha gente mirará esto en retrospectiva, y estarán en plan, el IMI falló, y se meterán el dedo en la nariz como idiotas. Pero el tema es, damas y caballeros, que Bitcoin encontró varios rechazos muy serios en este IMI Ribbon. Hasta el punto, que si estuvierais apostando a favor del IMI Ribbon, erais acertado mucho más a menudo de lo que os equivocaríais. Y aunque hay una instancia aquí en la que es totalmente terriblemente incorrecto, un stop loss te protegería de esto. Si estuvierais sorteando desde este IMI Ribbon, habríais hecho 4 muy buenos beneficios, o al menos, 2 muy buenos beneficios. Si nos fijamos en cuánto penetramos este IMI Ribbon y luego cuánto caemos, esto es una caída del 30%. Aunque solo utilizarais por 2 de apalancamiento, eso es un beneficio del 60%. 100 dólares se convertirían en 160. Eso no es una broma. Con por 3 de apalancamiento veríais vuestro dinero duplicado, y el motivo por lo que os destaco esto es que eso es lo que necesitamos hacer como traders. Esto es algo que mucha gente no entiende, y que veréis muy claro cuando os una esa VIP, y esto es algo que sorprende muchísimo a la gente, y es que, de hecho, no necesitas acertar con el movimiento general del mercado. Solo tienes que timear bien tus posiciones, aunque estés en el lado equivocado, para poder aprovechar la oscilación adecuada, aplicarle apalancamiento de la forma adecuada, y al final, salir de ahí con un beneficio. Ese siempre es el objetivo, y obviamente no siempre funciona así. Mi trade más reciente, como ya os dije en el anterior vídeo, en mi último trade de Phantom acabé perdiendo un poco de dinero, pero esto va a entender dónde está el riesgo. Sabía que esto era un trade de alto riesgo, así que les dije a los VIPs que no iba a poner mucho dinero en ello, y por supuesto, tomamos riesgos calculados que al final a veces no funcionan, pero el objetivo es que la mayoría de las veces sí funcionen, y os iréis con más Bitcoin del que teníais al entrar. Y si queréis ver cómo trato de hacer esto, y cómo he sido capaz de hacer esto durante los años en estos mercados, podéis uniros a Forklets VIP, y podréis verme tradear en tiempo real, y donde os diré todo lo que hago y todo lo que estoy considerando hacer en estos mercados, según se me vayan formulando estas ideas, podéis hacerlo siguiendo el primer enlace de la descripción, luego haciendo clic en el botón de arroba Forklets al fondo de cualquier publicación en el canal Forklets Gold, y luego enviar mensaje para preguntarme cómo unirte a VIP, y volviendo a las gráficas. Como ya he dicho, potencialmente este mercado podría enfrentarse a muchísima resistencia. Y eso es el problema, que eso es lo peor que hay. Tan pronto como rompamos esta zona de resistencia, quiero decir, tenemos un buen rango para subir, pero fijaos en dónde se encuentra esta nube de Chimoku, y aquí es donde empezamos a acercarnos a este nivel de los 20.000 dólares. Porque el tema es que si Bitcoin consigue subir a este nivel, y tiene un rechazo, si me alejo, me pregunto si podréis identificar esto, pausad el vídeo aquí, y hacedme saber si sabéis de lo que voy a hablar ahora. Me interesa bastante saber cuántos de vosotros ya os habéis dado cuenta. Y sí, Bitcoin, por lo general, estaría formando, esperad un segundo, dejad que lo dibuje, un patrón de cabeza y hombros. Y sabéis que no suelo hablar de patrones como estos, porque creo que en todo caso son un poco infantiles, pero al final, Bitcoin está formando uno ahora mismo, y si acabamos encontrando resistencia aquí arriba, lo cual es muy muy probable, y os mostraré por qué en un minuto, potencialmente formaremos un patrón que tiene más o menos esta pinta. Y para los que no lo sepáis, suerte la vuestra, porque voy a ser muy claro con vosotros, yo odio estos patrones, y os diré por qué en un segundo. Pero un patrón de cabeza y hombros, por lo general, es considerado bastante bajista, y lo que significa es que establecemos un máximo, y conseguimos romperlo, pero luego nos desplomamos, y después intentamos romper este mismo máximo de nuevo, pero no somos capaces, y volvemos a encontrar resistencia donde ya la encontramos previamente. Esto básicamente significa que teníamos un poco de fuerza, la perdimos, luego tuvimos más fuerza y la perdimos toda, y luego volvimos a acumular un poco de esfuerza, pero la volvimos a perder prematuramente. Y otra forma de entender realmente lo que significa este patrón desde un punto de vista psicológico, porque chicos, esto es muy importante, podéis aprender sobre el cabeza y hombros en un libro de texto, o en un curso de YouTube, o lo que sea, y entenderéis lo que es, pero no lo conoceréis a un nivel profundo. Y en este canal me gusta hacer analogías para estas cosas, ya sabéis que suelo hacer muchísimas analogías malísimas, pero lo que veo aquí es un luchador, que se está levantando después de ser pateado, pero solo consigue ponerse de rodillas, y entonces vuelve a caer, pero luego consigue ponerse de pie de nuevo, y se vuelve a caer, y luego solo consigue ponerse de rodillas de nuevo, y vuelve a desplomarse. Va pasando por estas fluctuaciones de energía, pero por supuesto no es capaz de sostenerla, así que naturalmente atraviesa el suelo, puede que lo intente otra vez, y solo sea capaz de mantenerse con los codos, pero entonces se desploma, y ahí es donde empieza el verdadero embrollo. Y el tema con este patrón, es que podemos ver su objetivo, si dibujamos una línea desde lo que llamamos la línea del cuello aquí abajo, hasta el tope de la cabeza, que más o menos tiene esta pinta, y entonces podemos utilizar esto para extrapolar un objetivo a la baja. Y claramente he dibujado esto de forma incorrecta, porque mi objetivo en esta gráfica son 15.000 dólares. Así que, un segundo, y quedaos conmigo mientras miro cómo está bien. Sí, fallo mío, tengo que fijarme en el movimiento porcentual en el mercado, no de dólares. Así que en este caso lo que haré, es medir la caída desde aquí. Desde el máximo hasta este mínimo, es una caída del menos 40%. Y para mostrarnos a dónde nos llevaría esto desde la línea del cuello, mediré una caída del 40%, y esto nos pone más o menos en unos 24.000 dólares. Así que esto es más lo que me decía mi análisis antes de empezar a grabar, lo que nos muestra que básicamente el rango de esta cabeza era un movimiento del 40%, y desde aquí otro movimiento del 40% nos llevaría hasta los 24.000 dólares. Lo cual, por cierto, si estabais viendo el canal aquí, cuando todo el mundo pensaba que caeríamos hasta los 20, os decía que 24 era una potencial zona de rebote. No quiere decir que vayamos a ir hasta aquí, pero si lo hiciéramos, podríamos encontrar un poco de soporte en los 24. Y de hecho los 23 es el fondo de esa zona de rebote, así que supongo que ambos niveles importan. Pero quiero dejar esto a un lado por un momento y hablar de este hombro derecho. Lo primero que quiero decir es que todavía ni siquiera hemos formado el hombro derecho. Es muy pronto para estar hablando de un patrón de cabeza y hombros. Estos patrones ni siquiera son reales hasta que rompemos por debajo de la línea del cuello y la retesteamos. Estas son las condiciones que necesitamos para poder decir todo esto era un hombro cabeza y hombro. Y aún ni siquiera hemos formado el hombro derecho, pero este es el tema. El hombro derecho, tened este nivel en mente, 51.500. Ahí es básicamente hasta donde sube este hombro derecho. Y esta es una zona que creo que será un verdadero desafío para Bitcoin. Y mi motivo para decir esto es que en esta tendencia, Bitcoin más o menos estableció unos cuantos máximos. Generalmente en una tendencia bajista establecemos máximos bastante claros. Este es un máximo muy claro. Y estos de aquí son máximos bastante claros. Y aquí tenemos otro. Y sabemos que estamos fuera de una tendencia bajista cuando rompemos esos máximos. Así que en esta ocasión, el máximo estaba fijado en los 36.000 dólares. Conseguimos romper este máximo con esta vela, y ahí es cuando fue muy claro que habíamos salido ya de esa tendencia bajista. Y de nuevo, en esta gráfica, establecemos un máximo aquí, y luego otro máximo aquí, y luego este de aquí. Así que tan pronto como el mercado consigue subir por encima de este máximo más reciente, sabíamos que probablemente había una buena probabilidad de que el mercado se volviera alcista de nuevo, pero tan pronto como rompimos este máximo, porque este era el máximo más claro que teníamos en esta mini tendencia bajista, más o menos en los 48.000-49.000 dólares, aquí es de nuevo cuando se vuelve bastante obvio que el mercado probablemente está en una posición bastante alcista. Ahora mismo, los dos máximos que veo para esta tendencia bajista muy claramente, son este de aquí en los 42.000, pero más importante, el máximo más perfilado en toda esta tendencia bajista, el mismo que predije en este canal cuando Bitcoin tendía la baja y nadie consideraba la idea de que fuera a subir, pero Forflays estaba aquí para deciros que lo necesitábamos, y que estábamos a la espera de ello, y nadie me creía al respecto, lo cual es exactamente por lo que lo gritaba tan alto, de nuevo machacad ese botón de suscribirse si aún no lo habéis hecho, porque podríais perderos muchísimo de este valioso contenido que realmente es muy independiente del resto del sentimiento del mercado, porque siendo sinceros, yo no me involucro en esas cosas, tengo mi propio análisis, y tengo lo que yo consideraría un analista de clase mundial en mi equipo, entrenado por mí, y nosotros hacemos lo nuestro sin que nos importe lo que hagan el resto, y por eso nos va también de una forma consistente, y es por eso que tanta gente se ha convertido en traders asesinos y peligrosos dentro de estos mercados, después de entrar en Forflays VIP, siguiendo estos tres rápidos clics, y el tema es que esto es un máximo muy importante en el mercado, y se alinea con esta nube de chimoku de la temporalidad diaria, de nuevo, cuando hablo de confluencia, es esto, esto es confluencia, si Bitcoin consigue tener un rally hasta este nivel, fijaos exactamente donde encontrará resistencia, da miedo, honestamente da miedo, y el tema es que, dado que esto fue una oscilación alcista previa, esto será un nivel relativamente difícil de romper, y esta zona, de los 51.500, abarca en mi opinión hasta los 53.000, porque este es el nivel en el que Bitcoin previamente tuvo un enorme techo, esto también es básicamente donde Bitcoin encontró un rebote bastante significativo, y también otro rebote aquí, y además, históricamente, ha sido un nivel bastante importante, nos consolidamos aquí cuando establecimos un máximo histórico, y luego conseguimos seguir subiendo, y fijaos en donde encontramos resistencia después de caer por debajo de ese nivel, y también mirad donde encontramos una zona muy grande de soporte en esta gráfica, que de hecho no solo desencadenó un rally del 30% o el 29%, en menos de un mes, fueron 20 días, 3 semanas en las que Bitcoin subió un 29% desde este nivel de soporte, así que, no solo tuvimos un rally grande, sino que también fue rápido, y fue un nuevo máximo histórico, y vino desde este nivel de los 53.000, y luego, por supuesto, más interacción con esta zona, y también un poco de resistencia aquí, caemos por debajo de este nivel, y fijaos en donde retesteamos antes de volver a caer, y el motivo por el que os destaco todo esto, es que ha habido una acción del precio muy muy importante históricamente en este nivel, y Bitcoin realmente estará entrando en este rango de resistencia, en mi opinión, desde una posición de debilidad, para caer un 40%, el mercado tiene que estar bastante dañado, y sí, yo creo totalmente que esta es una buena zona de soporte, y es por eso que, al menos hasta que rompamos ese mínimo, y esto es algo muy raro que decir en voz alta porque es esencialmente muy obvio, pero hasta que rompamos ese mínimo, estoy bastante convencido de que no lo romperemos, porque realmente, no sé cómo decir esto sobre la marcha, pero llevo 19 minutos en un vídeo improvisado, así que, joder, puedo cometer un error con mi habla, pero, supongo que lo que estoy intentando decir aquí, es que esta zona de los 40.000 es muy importante en mi opinión, y pongámoslo de esta manera, estaría medianamente sorprendido si la rompemos, no creo que vayamos a romper este nivel de soporte de los 40.000, al menos como están las cosas ahora mismo, en estos momentos no creo que este sea el caso, así que, sí que veo una buena cantidad de fuerza para el mercado, sí que veo que los vendedores con suerte se están agotando, pero eso no cambia los hechos, y los hechos son que Bitcoin consiguió establecer all time highs a la semana consistentemente, en esta tendencia en la que sus máximos históricos solo son unos cuantos puntos de porcentaje más altos que el anterior, básicamente, ninguna subida significativa, luego desencadenar una tendencia bajista terrible, y más tarde, abordar resistencia, no puedes culparme por ser escéptico sobre el mercado llegados a ese punto, y ver que esto se alinea con uno de los, en mi opinión, más peligrosos signos de resistencia en este mercado, la nube de Ichimoku, simplemente no me da toda la confianza que me gustaría con este mercado ahora mismo, pero este es el tema, si conseguimos volver a caer desde aquí, tendríamos una nueva oportunidad de establecer un mínimo aquí, y de hecho, esto a mí me gustaría bastante, porque esto significaría que estamos teniendo unos testeos con bastante espacio entre ellos de este nivel de los 40.000, si luego somos capaces de rebotar desde aquí, si lo hacemos, esto sería fenomenal, no digo que vayamos a hacerlo, pero esto nos pondría en, potencialmente, un patrón de bandera bajista de varios meses, esto sería una de las cosas más saludables que podría pasar a la tendencia, y podéis creerme bien, repito, podéis creerme que si viésemos algo como esto, veríamos fácilmente una explosión hasta los 100.000 dólares, después de una consolidación de este tipo, sería una mierda y muy doloroso de soportar, pero esto sería la combinación definitiva de una corrección basada en precio y una corrección basada en tiempo antes de salir disparados a la luna y, damas y caballeros, debo recordarles que Bitcoin ya ha hecho esto, una corrección basada en precio, una basada en tiempo y un rally escandaloso. Llegados a este punto, simplemente, potencialmente, estaríamos haciendo lo mismo, pero desde un nivel más alto. Previamente, digamos que el rally empezó en los 30.000 y esta vez, puede que el rally empiece en los 40.000 y estoy seguro de que estableceríamos máximos históricos significativamente más altos. Y no digo que esto vaya a suceder, honestamente, esto es más bien un sueño húmedo para alguien como yo, pero simplemente quería ponerlo en vuestro radar. Así es como se mueven los mercados. Algunas personas tienen estas extrañas expectativas de que el mercado se mueve a la baja en línea recta y al alza en línea recta. Y no es así como funciona, damas y caballeros. Siempre es un camino escabroso. Este no fue un movimiento de línea recta en el mercado. Subimos y bajamos y subimos y entonces tenemos estas reversiones estúpidamente dolorosas en el mercado. Así es como operan estos mercados. Es por eso que estoy intentando espolvorear un poco de realismo. Pero bueno, volvamos a este patrón de cabeza y hombros antes de que me desvíe del tema de nuevo. Y el tema es que si conseguimos romper por debajo de esta zona y volver a retestearla como resistencia, esta sería una de las cosas más terribles que podía suceder en el mercado. Y también sería sin duda una de las más sencillas y obvias oportunidades de venta de mi vida si Bitcoin consigue caer por debajo de los 40.000 dólares durante cualquier periodo de tiempo importante, lo que quiere decir al menos unos cuantos días y luego volviendo a subir para retestear esta zona como resistencia. Esta sería una posición corta muy obvia y por cierto ya lo ha sido. Mirad, Bitcoin se desplomó, volvió a subir, lo retesteó, tuvo un rechazo, tuvo otro rechazo al retestearlo de nuevo y una tercera vez. Así que podríamos ver una oportunidad similar aquí pero obviamente estando en un estado muy muy débil del mercado y esto potencialmente podría llevar a un desplome muy desastroso. Y supongo que uno de los problemas más grandes para Bitcoin es que de hecho no hay demasiado trading que haya tenido lugar entre los 30.000 y los 40.000. Generalmente cuando Bitcoin ha tradeado entre estos niveles los ha atravesado de un nivel a otro. Tenemos muchas ocasiones aquí en las que nos hemos movido de arriba abajo totalmente y es básicamente lo que hace Bitcoin en este rango. Obviamente puede que haya un poco de relleno de por medio pero por lo general es bastante claro que si Bitcoin consigue caer por debajo de esta zona bajaremos hasta los 30.000. Y la zona por debajo de los 30.000 es mucho peor aún que esta brecha de aquí porque literalmente no ha habido nada de trading entre el rango de los 30.000 dólares aquí arriba y los 24.000 o 20.000 dólares. Simplemente no hay nada de trading. Y estos son simples hechos. No estoy intentando asustaros chicos. Si os estáis asustando salid del puto mercado porque sois demasiado sensibles para estos mercados de las criptos si al oírme dándoos análisis como este simplemente hablando de puros hechos y si esto os incomoda volved a vuestra Exarpy Army. Limpiaos las lágrimas con vuestro dinero del Monopoly que no vale una mierda porque no tenéis suficiente respeto por vuestro dinero para hacerlo crecer así que tenéis que tener dinero metálico con hiperinflación con el que queréis compraros Lambos o cualquiera que sean vuestras aspiraciones así que claramente tenéis la cabeza en el lugar equivocado si os asustáis por análisis como este porque estos solo son los hechos no hay nada de trading que tuviera lugar en términos figurativos obviamente literalmente hubo un poco de trading pero en términos figurativos no hay nada de trading que tuviera lugar entre estos dos niveles de precio así que razonablemente no podemos esperar ningún soporte en este rango y es por eso que si perdemos los 30.000 dólares ahí es donde las cosas se ponen muy terroríficas y potencialmente podríamos caer mucho más duro pero la buena noticia en mi opinión es que si conseguimos tener una caída como esa simplemente pensar cómo de fácil sería subir quiero decir será muy fácil caer así que naturalmente será muy fácil volver a subir de nuevo es exactamente lo mismo que Bitcoin hizo aquí entre los 30.000 y los 40.000 donde fue muy fácil subir así que también fue muy fácil volver a caer pero entonces también fue muy fácil volver a subir esto simplemente es la pinta que tiene este rango para mí y creo que entre los 30.000 y los 20.000 sería aún más rápido un punto muy importante chicos y llevamos 26 minutos de vídeo y si habéis llegado hasta aquí obviamente tenéis una muy buena capacidad de concentración muchas gracias por esto pero si por algún motivo este tipo de análisis os asusta creedme creedme en esto como trader que lleva unos cuantos años en el mercado tenéis que salir inmediatamente directamente sois demasiado sensibles para esto como ya he dicho sería mejor que estuvieres en vuestras divisas hiperinfladas de las que recibís con vuestro sueldo y simplemente volvéis a vuestra vida sencilla no estáis hechos para esto y no hay buena forma de decirlo deberíais sentiros como una mierda por ello y deberíais iros porque puedo prometeros que os sentiréis aún mucho peor cuando el mercado de hecho os asuste de verdad y os derrumbéis justo en el fondo porque haréis débiles desde el principio simplemente no os hagáis eso a vosotros mismos haced otra cosa no sé pedirle un aumento a vuestro jefe porque esto no va a funcionar para vosotros y esta es mi opinión como alguien que ya lleva 5 años ahora en estos mercados lo cual no solo es una proporción absolutamente enorme de mi vida pero si no una proporción aún más grande de la vida de bitcoin así que llevo aquí bastante tiempo como analista técnico y uno de los temas que creo que he dicho al principio de este vídeo es que el análisis técnico es simplemente un estudio de la psicología lo que hacemos con el análisis técnico es estudiar la psicología en números esta es una ciencia real con la que estamos cuantificando y analizando patrones porque los humanos están hasta los topes de patrones con la psicología y de nuevo si esto os incomoda porque no está de acuerdo con vuestra estrategia de inversión estáis en problemas porque la realidad no va a cambiar por vosotros tú tendrás que cambiar por la realidad así que este es el punto con el que voy a dejaros chicos si queréis tradear en el mismo exchange que utilizo ya sabéis como va el link de buybit está en la descripción y os llevaréis hasta 4100 dólares totalmente gratis cuando os registréis utilizando mi enlace de la descripción y hagáis vuestro primer depósito este es dinero gratis para vosotros de nuevo lo único que tenéis que hacer es registraros y hacer vuestro primer depósito pero esta es una oferta de tiempo limitado y el tiempo se está agotando así que si queréis sacar ventaja de esto y conseguir algo de dinero gratis ni siquiera tenéis que tradear aquí podéis sacar vuestro depósito tan pronto como recibáis vuestro bono pero es dinero gratis y es una oferta de tiempo limitado así que si os interesa tenéis que seguir el enlace de la descripción para registraros en buybit y si queréis verme tradear en tiempo real en estos mercados navegando mis victorias y mis derrotas formulando estrategias para machacar este mercado ahora mismo hoy mismo el 19 o el 20 de enero depende de donde estéis en el mundo todo eso sucede en buybit todos los días así que si queréis entrar haced click en el primer enlace de la descripción y luego en el botón de arroba forfless al fondo de cualquier publicación en el canal forfless gold y luego en enviar mensaje para preguntarme como uniros a forfless buybit y os daremos toda la información espero que os haya gustado este vídeo y ya sabéis que hacer machacad los likes suscribíos dadle a la campanita y nos vemos en el siguiente hasta luego chau chau